En los últimos años, el Perú, a nivel internacional, está siendo reconocido como un país productor de cacao fino. Eso no lo teníamos hace cinco años atrás. Mira, según la calificación mundial que nos da la ICO, tenemos el 75% de cacao peruano que se tiene para poder ser exportado como cacao fino de aroma. Creo que eso de hacer un país productor de cacao fino, ha logrado que nuestros productores, nuestras cooperativas tengan mejor precio por su producto. De enero hasta la fecha, el precio ha estado entre 3.000 y 3.200 dólares, precio de bolsa, 3.000 y 3.200 dólares por tonelada de cacao. Y en verdad, la tendencia de que, según los especialistas, hasta el año 2021 es a mantenerse a ese precio o un poquito hacia la alza. El cacao en general. En el caso del cacao fino, incluso algunos sellos le dan un precio adicional. Por ejemplo, si una cooperativa o una empresa tiene certificación orgánica y certificación comercio justo, por tonelada tienen un precio adicional de 550 dólares por tonelada. Pero las organizaciones, tenemos nosotros organizaciones socias que no solo trabajan con los sellos orgánico y comercio justo, sino trabajan más ya al perfil, al perfil de sabor y aromas. Y ahí podemos obtener premios de 500 dólares más por tonelada, hasta 4.000 dólares. Ese creo que sería la base, a partir de eso sería la base para poder negociar el cacao peruano. Pero tenemos experiencias de venta de pequeños lotes a 6.000 dólares, a 7.000 dólares. Como GREN y como país, nosotros este año esperamos llegar a las 85.000 toneladas de cacao exportable. Eso es, creo, algo importante. Y lo interesante es mantener ese ritmo de crecimiento entre 10 y 12% que lo venimos haciendo. Y en verdad, a pesar del cambio climático que ahí afecta en algunas regiones, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Y es interesante porque, miren, desde el año 2005 que exportábamos 15.000, 20.000 toneladas de cacao, ahora exportar 85.000 toneladas ha sido un crecimiento bastante rápido. Y algo importante también para rescatar es que como país somos el segundo productor de cacao fino de aroma. El segundo país en lo que es cacao orgánico, el cacao orgánico. Y el tercer país en tener certificación orgánica y comercio justo, por ejemplo. Pero también ahora hay una expectativa porque los chinos están consumiendo chocolate. Entonces hay un mercado ahí expectante que creemos que todavía no hemos ingresado. Hay algunas experiencias ya que han ingresado al mercado chino, pero es un mercado potencial. Como gremio nacional nos creamos el año 2004 y actualmente estamos agrupando ya 26 cooperativas en las diferentes regiones cacauteras a nivel de nuestro territorio. Y que hacen un poco más de 30.000 pequeños productores de cacao. Cuando se inicia toda esta experiencia del sector cacautero, justamente los pequeños productores hace 10 años tenían precios no muy buenos. En ese caso es que se comenzó a trabajar en el tema de calidad. Es decir, ahora como Perú hemos avanzado mucho en el tema de calidad. Tanto a nivel de infraestructura, a nivel de equipamiento, pero a nivel también de la formación de los profesionales en las cooperativas, en las instituciones que vienen apoyando. Ahora ya tenemos especialistas en poscosecha, en catación, en análisis físico, que ha permitido hacer mejoras muy resaltantes en el tema de cacao. Y eso nos ha permitido que podamos acceder a mercados muy exigentes. Es decir, el mercado europeo es un mercado muy exigente. Y generalmente, y eso lo demuestran las exportaciones, la mayor cantidad de exportaciones a nivel de Perú se van a Europa. Es un poco más del 50% de las exportaciones que se van a Europa. Y entre eso, entre los países que más exporta es Holanda. Entonces estamos ahí, yo creo que ha sido un crecimiento importante. Y el mercado europeo es un mercado muy importante. Después está Estados Unidos, también algo a Asia, que en los últimos años ha comenzado a incursionar nuestras cooperativas en ese mercado.